Me has dejado, sin reproche, soy muy triste, esta noche Alejado, y abrumado, despechado, y olvidado Sin saber por qué no hay paz, sin saber por qué Tú te vas, sé que todo fue una obsesión Y que no me gané tu amor Pero ahora he decidido hablar Y decir que no te supe amar La toxicidad nos consumió Y puedo decir que esto se acabó No me diste una ocasión De por qué todo esto se terminó Ahora entiendo que fui un error Y que nuestro mundo no existió Uno más para tu gran motor Y creo que lo nuestro ni contó Saber por qué no hay paz, sin saber por qué Tú te vas Nadie estoy sobre el amor O que no soy El mejor Pero creo que esto se acabó Y ahora solo queda Decir adiós Decir adiós O que no hay paz Decir adiós Decir adiós Decir adiós La cita La cita Decir adiós Decir adiós